Vamos a ver qué ocurre con la ultraestructura de la pared celular, es decir, por un lado sabemos que están presentes las fibrillas de celulosa, tanto en la pared primaria como en la pared secundaria. En la pared primaria esas fibrillas de celulosa están desordenadas mientras que en la pared secundaria hay tres capas diferentes, S1, S2 y S3, con tres reordenamientos distintos de las fibrillas de celulosa. Pero entre esas fibrillas de celulosa quedan espacios, esos espacios se llaman microcapilares, son continuos y en esos espacios es donde se van a depositar los otros componentes químicos que nombramos como componentes que están presentes en la pared primaria y secundaria. ¿Cómo son? La lignina que está solamente presente en la pared secundaria y que dijimos que era la responsable de darle la dureza a esa pared secundaria. Otros componentes, como ejemplo, podemos nombrar las cutinas y suberinas, que ya vamos a estudiar algunos tejidos donde en particular sus células tienen en la pared cutina y suberina que son sustancias que impermeabilizan la pared celular. También otros componentes químicos podemos hablar de las hemicelulosas, de ceras, de taninos o de otras sustancias orgánicas. Todos estos componentes químicos que hemos dado como ejemplos y otros más que pueden estar presentes en las paredes celulares, tanto primaria como secundaria, se van a ubicar en los espacios microcapilares que quedan entre las fibrillas de celulosa. Por lo tanto, hablamos de dos sistemas que son continuos y están entrelazados. Las fibrillas de celulosa por un lado y todos los componentes químicos que quedan entre medio de esas fibrillas de celulosa. Vamos a explicar ahora dentro de los componentes químicos que forman la pared celular, tanto la primaria como la secundaria, vamos a hablar del principal componente químico que es la celulosa. Ahora bien, en este esquema tenemos la pared celular y tenemos la formación, que ahora vamos a observar, cómo llegamos a la formación de las macrofibrillas de celulosa que están presentes tanto en la pared primaria como en la pared secundaria. Vamos a decir entonces que la celulosa es un polisacárido que está formado por cadenas rectas de beta glucosa. Dos unidades de beta glucosa forman un disacárido que es la celulosa y luego varias unidades de celulosa por polimerización forman las moléculas de celulosa. Una molécula de celulosa tiene aproximadamente entre 500 a 3000 unidades de glucosa. Esas unidades se encuentran en un ordenamiento cristalino. Ahora bien, ese ordenamiento cristalino, esas 40 moléculas de celulosa forman lo que denominamos una fibrilla elemental. Esa fibrilla elemental, a su vez, se va a unir con otras fibrillas elementales y van a formar lo que denominamos la microfibrilla, que está formada por un paquete de fibrillas elementales. Luego, esos haces de microfibrillas unidos, a su vez, en otro paquete van a formar lo que denominamos la macrofibrilla. Por lo tanto, yo puedo ir en este estudio de la celulosa desde lo que es la beta glucosa hasta lo que es la celulosa. Mediante la formación de la celobiosa, la celobiosa por polimerización, pasamos a la celulosa. Esa celulosa forma la fibrilla elemental, varias fibrillas elementales van a formar una microfibrilla y varios paquetes o haces de microfibrillas van a formar la macrofibrilla. Esta macrofibrilla es la que en algunas diapositivas anteriores pudimos observar que en la pared primaria se encontraban en forma desordenada, mientras que en la pared secundaria se encontraban en distintas capas, en tres capas distintas y ordenadas de diferente manera. Es lo que vamos a ver seguidamente. Entonces, como dijimos anteriormente, volvemos a este esquema. La laminilla media, cemento péctico, pared primaria, estas serían las fibrillas desordenadas de las que acabamos de describir y las tres partes de la pared secundaria con las fibrillas ordenadas de diferente manera. Anteriormente, habíamos dicho que la pared de una célula no solo está formada por el sistema de fibrillas de celulosa, sino que entre esas fibrillas va quedando un espacio continuo, donde se van a agregar distintas sustancias químicas. Entonces, tenemos las fibrillas de celulosa que formarían la fase fibrilar. Están entrecruzadas y dependiendo que sea de la pared primaria. En este caso, está como ejemplo la pared primaria, pero si fuera la pared secundaria tendrían un ordenamiento diferente. Y en medio de esas fibrillas de celulosa quedan los espacios continuos, donde van a ubicarse hemicelulosas y sustancias pécticas. Por lo tanto, tenemos la fase fibrilar formada exclusivamente por las fibrillas de celulosa. Y tenemos la fase que se denomina amorfa, formada por hemicelulosa y sustancias pécticas. Ahora bien, ambas fases forman la pared primaria, en este caso que hemos tomado como ejemplo, también la pared secundaria. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la pared primaria y la secundaria? Que en el caso de la secundaria va a aparecer entre las fibrillas también la presencia de lignina que le da rigidez, le da dureza a esa pared secundaria. Ahora habíamos dicho que la pared primaria le permitía a las células seguir creciendo y seguir diferenciándose. Si la célula va a seguir creciendo, va a seguir aumentando de tamaño, su pared debe ir acompañando ese crecimiento. ¿Cómo puede ocurrir el agregado de ambas fases, tanto la fibrilar como la amorfa, a la pared primaria de la célula, mientras esta célula va creciendo? Bueno, puede ocurrir de dos maneras diferentes, por dos procesos diferentes. ¿Cómo son? La aposición donde fibrillas nuevas van a ir directamente ubicándose sobre las ya existentes. Entonces aquí tenemos números, esta es una fibrilla 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Observemos que está la fibrilla 1 y encima viene la 2, encima de la 2 aparece la 3, encima de la 3 aparece la 4 y por último la 5. Este proceso se denomina aposición, mientras que el otro proceso se denomina intususcepción, donde las fibrillas se van ubicando de manera entrelazadas. Primero puede estar una fibrilla, por encima se ubica otra, donde en parte esa fibrilla va a quedar por encima de las ya existentes y en parte va a pasar hacia abajo y va a quedar por debajo de las ya existentes. Es decir, no necesariamente quedan ordenadamente una encima de la otra. Este proceso se denomina intususcepción. En algunas células ocurre este proceso y en otras ocurre este proceso. Por último vamos a hablar entonces de la fase amorfa de la pared celular. Hemos hablado de lo que correspondía a la formación de la fibrilla, la parte fibrilar de la pared celular que está formada por la fibrilla de celulosa. Y ahora vamos a hablar de la fase amorfa. Recordemos que esa fase amorfa son los espacios continuos que quedan delimitados por las fibrillas de celulosa. Esa fase amorfa puede contener proteínas de dos tipos. Las estructurales, como por ejemplo la estensina, que es la que permite el crecimiento celular. O proteínas de carácter enzimático, que tienen que ver con las diferentes reacciones químicas que se producen dentro de la pared que involucran a los polisacáridos que forman esa pared. También podemos encontrar lignina que está presente solamente en células con pared secundaria. Es un polímero muy complejo que va a llenar todo ese espacio continuo desplazando el agua. Por eso lo denominamos una sustancia incrustante. Porque desplaza el agua que está presente en los espacios continuos de esa fase amorfa y llena todos esos espacios formando una red hidrófila. Este componente es lo que le da a la célula la dureza en su pared, lo que le da la resistencia. Y es por eso que solo lo encontramos en células que ya no van a poder seguir creciendo. Células con paredes secundarias. Otro componente que está presente es el agua. También puede haber ceras, rutinas, suberinas, que son componentes que van a impermeabilizar las paredes celulares. Esa impermeabilización es necesario en aquellos tejidos que están en contacto con el exterior de la planta. Por ejemplo, puede ser la epidermis. Es necesario determinados componentes que le dan esa impermeabilización al agua para evitar que a través del epidermis las hojas, por ejemplo, o los tallos puedan perder agua si están en un hábitat donde el agua es un elemento limitante. También puede haber musílabos y gomas, que son componentes químicos que tienen que ver con la protección o la defensa frente a determinados componentes bióticos y abióticos. En el caso de los musílabos, lo que le proporciona la planta es evitar también la pérdida de agua. En este caso, lo que se produce con la presencia del musílago es la retención de agua. Estos son algunos de los componentes principales, componentes químicos, que pueden estar presentes, entonces, en la fase amorfa de la pared celular. De esta manera, hemos trabajado todo lo que corresponde a un repaso de las organelas dentro de las células vegetales y en especial, como tema nuevo, lo que corresponde a la pared celular. Teniendo especial cuidado de no confundir nunca pared con membrana. Son dos términos totalmente diferentes. La membrana citoplasmática, ya la habíamos estudiado en el ingreso, con la teoría del mosaico fluido. Mientras que la pared celular es un tema nuevo, y lo hemos trabajado en este video, tanto desde la estructura que presenta la ultraestructura de esa pared celular, como la composición química de la misma. En el próximo tema, lo que vamos a desarrollar es qué ocurre en esa pared celular, en determinados tramos de esa pared. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, qué estructuras aparecen para que la célula no quede aislada, sino que pueda conectarse con sus células vecinas. Por lo tanto, vamos a desarrollar lo que corresponde a conexiones intercelulares. Vamos a continuar con el tema de conexiones intercelulares. Es necesario que las células entre sí puedan estar conectadas para que ninguna célula se encuentre aislada dentro de la planta. Es necesario que le llegue el agua, los nutrientes, las hormonas, todos los componentes químicos que funcionan o que se trasladan de un lugar a otro dentro de la planta. Para que puedan llegar todos estos componentes, en las paredes de las células vegetales se encuentran las conexiones intercelulares. Esas conexiones intercelulares van a ser diferentes si hablo de células con pared primaria o células con pared secundaria. Si las células tienen pared primaria, hay dos posibles conexiones intercelulares. Los plasmodesmos y áreas cribosas y placas cribosas. Mientras que, si hablamos de células con pared secundaria, puedo tener puntuaciones simples, puntuaciones areoladas y puntuaciones areoladas con reborde reducido. El otro tipo de conexión posible en una pared secundaria son las perforaciones. Vamos a pasar entonces ahora a ver cada una de ellas en detalle. Cuando estoy en presencia de células con pared primaria, dijimos que podíamos tener plasmodesmos como conexión intercelular, que pueden estar solitarios o pueden estar en grupos. Y en ese caso voy a decir que es un campo de puntuación primaria. Repito, un campo de puntuación primaria entonces es un conjunto de plasmodesmos. Este término, campo de puntuación primaria, no tenemos que confundirlo con lo que vamos a ver más adelante, que son las puntuaciones. Es la misma palabra, pero el término es diferente. Campos de puntuación primaria están presentes solamente en células con pared primaria. Veamos o recordemos un poco este esquema. Teníamos la laminilla media de una célula A y una célula B. Juntas con varias otras células formarían un tejido. Esto es el citoplasma, que estaría, esto es un esquema simplemente con todas las organelas. También estaría el núcleo. En este costado estaría la otra célula. Y lo que está por dentro de la laminilla media corresponde entonces a la pared primaria. En este caso, pintada de fucsia. Si ese campo de puntuación primaria yo lo puedo ver de frente, es decir, en esta sección, lo vería de frente, lo que puedo observar es una zona dentro de la pared con varios orificios. Si lo veo en corte longitudinal, es esto el esquema que yo debería estar observando. Por supuesto, esto es un esquema simplemente de una célula. Si yo lo puedo ver en microscopio, vería varios canales que recorren la pared primaria y la laminilla media de dos células contiguas, dos células vecinas. Estos plasmodesmos son, entonces, para darle una definición, canales angostos. Están rodeados por membrana, por plasmalema. Esto es una célula A, esto es una célula B, son células vecinas. En la pared que une a esas dos células aparece este canal, angosto, repetimos, rodeado por membrana. ¿Qué membrana? La membrana plasmática de esta célula se conecta con la membrana plasmática o es continua con la membrana plasmática de la célula vecina. En esa porción o en ese canal, en el medio, quedan bandas citoplasmáticas que conectan los protoplastos de ambas células. Es decir, un pedacito de citoplasma, que en definitiva es una mezcla de ambas células, atraviesa ese canal. Esas bandas citoplasmáticas conectan los protoplastos, los citoplasmas de ambas células. ¿Qué diferencia hay entre el protoplasto y el citoplasma? Bueno, el protoplastos significa que estoy hablando de todo lo que hay dentro de la célula. Citoplasma, organelas y núcleo. Mientras que cuando hablo de citoplasma en forma concreta, hablo solamente de la estructura que sostiene a las organelas. Bien, entonces lo que atraviesa esos canales angostos son bandas citoplasmáticas de ambas células continuas. En el centro de ese canal aparece un túbulo proteico que se denomina desmotúbulo, que se interpreta, se cree que está derivado del retículo endoplasmático de las células. Si podemos recordar, el retículo endoplasmático era una estructura que formaba parte del sistema de membrana de las células. Un pedacito de ese retículo endoplasmático pasa de una célula a la otra y forma en ese canal una estructura que se denomina entonces desmotúbulo. Si yo puedo observar una célula, en este caso un esquema de una célula meristemática con la cual ya estuvimos trabajando anteriormente, puedo observar, podría observar con microscopio electrónico, la presencia de plasmodesmos en la pared primaria de esta célula y la pared de la célula continua. ¿Cuántos varios plasmodesmos o un conjunto de ellos, un campo de puntuación primaria, en distintos tramos de esa pared primaria? Vuelvo a repetir que solamente podría observar las estructuras de los plasmodesmos con microscopio electrónico, porque si volvemos a lo que es su estructura es una membrana, plasmalema, un pedacito de la membrana citoplasmática derivada del retículo endoplasmático que pasa a través de una célula y su vecina. Por lo tanto, recordemos que la estructura de membrana con microscopio óptico, que es el que nosotros hemos utilizado en el ingreso, no se puede observar, solamente es observable con microscopio electrónico. En esta diapositiva podemos ver un esquema de lo que es el plasmodesmo en forma tridimensional con la membrana que recubre ese canal y el desmotúbulo con proteínas globulares que se encuentran en forma radial formando parte de ese desmotúbulo. El diámetro es muy pequeño de los plasmodesmos, entre 30 y 60 nanómetros. Es muy pequeño, es, vuelvo a repetir, no observable con microscopio óptico. Estas estructuras actúan como transporte sin plástico. ¿Qué significa sin plástico? Que se realiza a través del citoplasma de las células vecinas. Siguiendo con conexiones intercelulares de pared primaria, vamos a ir a un segundo tipo, que son las perforaciones de pared primaria. Las perforaciones de pared primaria tenemos, por ejemplo, la placa cribosa y las áreas cribosas, que las vamos a ver en detalle cuando veamos el tejido floemático. En este caso les voy a presentar solamente la placa cribosa, que se encuentra en células conductoras de un tejido que aún no hemos visto, lo vamos a ver más adelante, que es el floema. Estas células conductoras se ubican en el tejido floemático una encima de la otra. Esta es una célula conductora, esta es otra célula conductora. Como si fueran verdaderos caños, las células van formando todo una conducción, un sistema de conducción, porque son células conductoras, por donde se van a desplazar diferentes componentes químicos que los vamos a ver más adelante. Lo importante en este momento es situarnos que estas células conductoras están ubicadas una encima de la otra. Para unir las paredes terminales de estas células aparece la placa cribosa. ¿Qué es la placa cribosa? Acá la tenemos en detalle. Es la pared terminal de esa célula, que es una pared primaria. Es la pared que une a la célula A y a la célula B que se encuentra debajo. En esa pared aparecen en determinados momentos, en determinados tramos de esa pared, poros. Esos poros, quiere decir que es una interrupción de la pared. Es un trayecto o un espacio por donde se va a unir el protoplasto de esta célula con esta célula B. Esta célula A con esta célula B. De esa manera, el contenido celular de ambas células queda conectado y así sucesivamente con el resto de las células que están por debajo y por encima. Esto hace posible, por ejemplo, esta célula va a ser conductora de carbohidratos producidos luego de la fotosíntesis. Todos los carbohidratos que se producen en las hojas pueden bajar al resto de la planta mediante estas células conductoras. Como pasan de una célula a otra a través de esos poros. Esos carbohidratos pasan a través de esos poros que, vuelvo a repetir, son interrupciones de la pared primaria. En este caso, vemos aquí, placa cribosa. Esto es una fotografía con microscopio óptico de el phloema en sentido longitudinal. Es decir, las células están orientadas en sentido vertical. En este caso de zapallo, zapallito verde, zapallito criollo. Y aquí tenemos el límite entre una célula que está más arriba, una célula que está por debajo. El límite en esa pared terminal de esta célula con la presencia de la placa cribosa. Vamos a pasar ahora a las conexiones de pared secundaria, en células con pared secundaria. En primer lugar, vamos a hablar de las puntuaciones. Una puntuación es una discontinuidad de la pared secundaria. Volvemos a este esquema, la célula A, la célula B, la laminilla medio, cemento apéctico, pintado, coloreado de azul, la pared primaria de fucsia y la pared secundaria de verde. En la pared secundaria aparece una interrupción de ambos lados, es decir, tanto de la célula A como de la célula B. Bien, esa interrupción que aparece en ambas células es lo que vamos a denominar puntuación. Esta es una puntuación simple. Lo mismo que esta es una puntuación simple. ¿Por qué simple? Porque carece de reborde. Es decir, esa interrupción tiene la forma de ángulo recto. La pared secundaria se interrumpe en forma de ángulo recto. Por lo tanto, la puntuación recibe el nombre de simple y digo que carece de reborde. Puede ocurrir, vamos a ver en este esquema entonces, tenemos la laminilla media, la pared primaria que forma toda una línea oscura y luego aparece la pared secundaria con una textura en líneas diagonales. Aquí vemos nuevamente que la interrupción tiene, de esa pared secundaria, tiene forma de ángulo recto. Por eso lo llamo puntuación simple. Cuando aparecen puntuaciones simples, tanto en la célula A como en la célula B, hablo de un par de puntuaciones simples. Hasta aquí lo mismo que observábamos en la diapositiva anterior. Pero puede ocurrir que en lugar de tener en ángulo recto esa interrupción, la pared secundaria se interrumpa formando un reborde. Un reborde en la parte superior y un reborde en la parte inferior de la puntuación. Lo mismo ocurre en la célula del lado. Esta es la laminilla media que une la célula A con la célula B y ambas células tienen una interrupción de su pared secundaria, es decir, una puntuación, pero esa interrupción de la pared tiene un reborde. En este caso, entonces, la puntuación pasa a llamarse areolada. Y en este caso habría un par de puntuaciones areoladas. Sí, en cambio, puede ocurrir que de una la célula A tenga puntuaciones areoladas en su pared secundaria y la célula B tenga puntuación simple. Voy a hablar de un par de puntuaciones semiareoladas. También puede ocurrir que la célula A tenga puntuaciones areoladas y del otro lado no exista ninguna célula B, es decir, que esta sería la última célula del tejido. Hacia el otro lado no hay células. En ese caso, hablo de puntuación areolada ciega, que puedo tener esta forma de reborde o esta forma de reborde cortado allí en la abertura de la puntuación. Esto ocurre tanto en angiospermas como en el caso de gimnospermas. Pero, en gimnospermas hay una diferencia. Que las puntuaciones areoladas poseen un elemento más, que es el toro. El toro es una válvula, una estructura que actúa de manera, como una válvula. Ahora, ¿cuál es la función que tiene? Cuando entra agua a las células, esta es una célula A, esta es una célula B, están conectadas entre sí mediante puntuaciones areoladas con toro. Si entra agua, el toro se pega a la abertura de la puntuación, que es este espacio que queda acá. Se pega acá y se pega acá. ¿Para qué? Para evitar que el agua de las células salga, se vaya. Evitar la pérdida de agua. Si en cambio es necesario que esté entrando agua, porque hay falta de agua dentro de las células, el toro se mantiene pegado a la laminilla media y la pared primaria, para permitir un buen transporte de agua entre las distintas células. Aprovechamos aquí, en este esquema, para hablar de cuáles son las partes de una puntuación. El reborde de la puntuación, que es este, que es el que en el caso de las puntuaciones simples no está presente. La abertura de la puntuación, que es el espacio que queda entre el reborde. Y la cámara de la puntuación, que es todo el espacio que queda dentro, hacia dentro de la abertura. Hasta la laminilla media y la pared primaria. Toda esa es la cámara de la puntuación. Esto es un esquema de la puntuación aerolada con toro, como la veo de frente. De frente veo el reborde de la puntuación, veo el toro como una estructura refringente, y veo la abertura de la puntuación. En algunas diapositivas siguientes les voy a mostrar, porque estos son esquemas, fotos en microscopio óptico. Pasamos ahora entonces a la siguiente conexión intercelular de pared secundaria, que serían las placas perforadas o perforaciones. ¿Dónde voy a encontrar estas conexiones? En células, que son de un tejido conductor denominado silema, estas células poseen forma de tubo, de hecho se llaman miembros de vaso, porque se van a ubicar en el tejido cinemático, una encima de la otra, para formar también conductos, para formar un tejido conductor. Justamente como es necesario que los componentes químicos, en este caso agua y sales, que van a conducirse por estas células, puedan pasar de una a otra de manera fácil, favorable, es que en las paredes terminales, estas células están perforadas, es decir, no hay ningún tipo de pared, ni primaria, ni laminilla media, ni pared secundaria, queda directamente el orificio, la perforación. Y aquí agregué algunas fotos, por ejemplos, de un par de puntuaciones areoladas, es decir, esta situación, como la veo, en una foto de un tejido cinemático, con foto del tejido observado en microscopio óptico. De esta manera, veo el par de puntuaciones areoladas que conecta esta célula con la célula vecina. Y en este caso, agregué una foto de un miembro de vaso, o sea, de una de estas células, mostrando su perforación en una de las paredes terminales. Todas las fotografías éstas las pueden encontrar en el Atlas, que el enlace está ya publicado en el Cial y en Ebenia. En este esquema, vamos a hacer una proyección desde un tallo hasta las conexiones intercelulares de sus células. para que podamos ubicarnos mejor en el espacio. Si yo tengo un corte transversal de un tallo, es decir, el tallo de una planta, lo corté en forma horizontal, con un corte horizontal, y lo veo desde arriba. Tomo un pedacito de ese tallo en detalle y lo veo en tridimensión. Luego que lo veo en tridimensión, me ubico en este sentido, en el sentido vertical. Saco un pedacito de esos tejidos que están formando ese tallo y si los puedo ver en mayor aumento, vería todas las células ubicadas en sentido vertical, es decir, longitudinal, con sus conexiones y el pasaje de sustancias entre una y otras células. Si tomo un pedacito de una de esas células y la llevo a mayor aumento, tendría acá una célula, aquí otra, las conexiones entre una y otra, con las flechitas que me indican el paso de sustancias a través de esas conexiones. Si hago ahora mayor aumento en una de esas conexiones entre dos células vecinas, podría observar si hablo de conexiones de un par de puntuaciones simples, un par de puntuaciones areoladas, un par de puntuaciones semiareoladas, y una conexión o una puntuación areolada ciega. En este caso, no tendría células de este lado. O no coincidirían esas células en sus conexiones. Que ocurra este caso, este, este, va a depender del tipo de células que se estén conectando entre sí. y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya podamos caracterizar cada tejido en particular. ¿Cómo veo las conexiones intercelulares en vista superficial en el caso de una puntuación simple? Es decir, ¿cómo debería yo dibujar dibujar conexiones intercelulares en vista superficial? Bueno, en el caso de una puntuación simple, ¿sí? Valga la redundancia, simplemente es un círculo sobre la célula. Este sería el contorno celular. ¿Por qué esta forma de la célula? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando caractericemos el tejido esclerenquimático. Las células del esclerenquima tienen esta forma alargada. Entonces, esas células se caracterizan por tener conexiones que son puntuaciones simples. Entonces, la dibujaría de esta manera. Esta es otra célula también de otro tejido que vamos a caracterizar más adelante, pero podemos ver que las conexiones son diferentes. Se llaman puntuaciones areoladas con rebordes reducido o débilmente areoladas. Es un tipo de puntuación parecido a la areolada, pero el reborde termina en una sección diagonal, no en punta como lo hacía la areolada. Entonces, esto es un tipo de puntuación areolada especial porque su reborde se denomina reducido, tiene sección o forma diagonal. Cuando la veo en microscopio óptico observo esta situación. Por lo tanto, cuando la dibujo, la dibujo de esta manera, no circular, sino en sentido elíptico. bien, esta es una ilustración de una puntuación areolada para que veamos cómo se ve en microscopio óptico, perdón, en microscopio electrónico, ya les voy a mostrar fotos de microscopio óptico, podemos observar que es la abertura de la puntuación queda en sentido circular. Mientras que aquí podemos observar una puntuación areolada con reborde reducido, donde vemos que la abertura de la puntuación hace un reborde de forma elíptica, para poder comparar la areolada de la débilmente areolada. En esta diapositiva coloqué algunas fotos que también pertenecen al atlas de histología vegetal que les mencioné anteriormente donde podemos ver puntuaciones areoladas en un tejido cinemático en sentido longitudinal. Recuerden que hablamos de tejido cuando encontramos varias células que están conectadas entre sí formando ese tejido. Aquí tenemos puntuaciones areoladas en vistas en microscopio óptico ahora sí esto es microscopio óptico y débilmente areolada de otra célula. Podemos notar acá como es más circular la forma que veo de la puntuación y acá veo una zona refringente en forma de elipse rodeando la abertura de la puntuación. en este caso es una foto donde nos muestra una puntuación simple muy pequeña cuando uno puede ver que esté preparado en el microscopio óptico puede observar haciendo foco con el tornillo micrométrico una zona refringente allí que tiene una forma circular esas son puntuaciones simples comparadas con las areoladas o las débilmente areoladas son muchísimo más pequeñas y también coloqué una foto que es un miembro de vaso en este caso varios miembros de vaso ubicados unos encima de otros uno de esos miembros de vaso lo puedo ver en detalle con la placa perforada y todas estas estructuras que veo son puntuaciones areoladas que en microscopio óptico se ven de esta manera como rayadas ¿está bien? pero son varias puntuaciones areoladas colocadas una al lado de la otra estas células que se llaman miembros de base lo vamos a ver en detalle más adelante en sus paredes terminales poseen las placas perforadas y en sus paredes laterales es decir estas poseen una puntuación areolada al lado de la otra bien algunas consideraciones para tener en cuenta de la pared celular en en cuanto en cuanto a su importancia tenemos que tener en cuenta que la pared tiene una propiedad mecánica que está dada por la celulosa y es lo que va a definir el tamaño la forma de la célula le va a dar resistencia a esa pared y pero a la vez de darle resistencia por ser en el caso de una pared primaria por esta propiedad mecánica de la celulosa le va a permitir el crecimiento celular otra consideración a tener en cuenta es que la pared celular tiene un papel muy importante en la defensa de las plantas frente a organismos patógenos ya que va a constituir una barrera física que va a impedir de alguna manera la entrada de determinados patógenos a las células por lo tanto a la planta por lo tanto es uno más de los elementos que actúan como mecanismo de defensa en los vegetales otra consideración importante es que esa constitución química de la pared va a de alguna manera influir en la digestibilidad cuando estoy hablando de plantas horrajeras si en general las plantas que tienen o los tejidos mejor dicho que tienen paredes primarias o celulosas son digeribles para los herbívoros en cambio las paredes ya secundarias con lignina se complica la digestibilidad de sus tejidos otra de las consideraciones importantes es que dependiendo si esas paredes son blandas o son duras es decir todas las células que tienen paredes primarias paredes blandas poco lignificadas como en el caso de las dicotiledonias hablo de las fibras blandas van a ser utilizadas como fibra para telas como el cáñamo también el ramio que es un material utilizado en la confección de telas para caídas mientras que en monocotiledonias encontramos células que se denominan fibras y que tienen paredes muy duras dignificadas y que entonces se pueden utilizar para cordelería como es el caso del hilo sisal o del forno también es importante tener en cuenta que las paredes de las células vegetales tienen una importancia en todo lo que es la industria del papel ya que justamente esa industria del papel tiene como base la utilización de la celulosa esa celulosa de donde se extrae se extrae de las paredes de las células vegetales bien entonces hasta aquí algunas consideraciones para tener en cuenta de la importancia que tiene conocer la composición química así también los usos la industrialización de los diferentes componentes químicos que están presentes en las paredes celulares que están lejos las y las